¿Debería la federación hablar, preguntar, a ver y decir, bueno, no, definitivamente Manfred no quiere ya, o se llegó a un acuerdo? ¿Debería la federación intervenir o se deja ahí? Es que Gaby, la federación no tiene que intervenir, ahí el que tiene que intervenir es el señor Suárez. ¿Vale, señor? Usted tiene cuantos años, tiene cuantos años de experiencia, tiene ya mucho bagaje, tiene mundiales, actúa como papá, llamarla al muchacho, decirle, papito, ya, dejémonos de estupidez, de tontera, vení a ayudarme, nos damos la mano, vengase para acá, porque todo el mundo, que la federación, que la federación, no, es el señor Suárez, venga, convénsela, se beneficia él, beneficia el país, y se dejan de estúpidos orgullos. Pero Hernán, vení a ayudarme, después de que le dijo las falencias que tenía. Pero para eso es un jefe que hablen. Yo no veo más de Suárez, porque él es el papá, es el que manda. Si Suárez no afloja, yo como jugador, yo voy. O como presidente de la federación, que hable con él. Yo sí lo, yo sí lo, yo sí lo, mi opinión, yo sí lo veo más por el señor Suárez. Sí, porque usted sabe que, ahora Hernán toca un punto clave, y vital, ¿sabe qué? Yo lo haría, yo lo haría. Que más le puede decir, si yo voy, Suárez no me va a poner, porque no me quiere por esto, esto, esto y esto. Es que es un muchacho que quiere decir, ya está enojado conmigo. Si Suárez está enojado con él, eso es como un hijo de un papá, como si fuera una relación. Eso es como un hijo de un papá, llamarlo, llamarlo, y arregla en eso, eso se arregla. Él dijo que él no iba a obligar a nadie a venir a la federación. Es que no es obligarlo, es convencerlo. ¿Se necesita? Es convencer, es un convencimiento. ¿Usted qué piensa? Sí, no estamos de acuerdo, pero yo estoy con Hernán. Es Suárez el que primero tiene que dar el paso, pero también puede ser el Berris. Sí, sí, también, pero uno bajase y llegar y decir, me equivoqué, me equivoqué, cabeza caliente.